Lo que queremos es que estén bien los niños, que estén tranquilos y que estoy segura, segura al 99.9 que saben perfectamente dónde están. Luego de toda la polémica que los rodeó y de ser buscados en más de 90 países, después de estar 5 meses fuera de México, aseguran entonces que Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Fuga se encuentran de vuelta. Según explicó Tita Bravo, la ex-suegra de esta polémica conductora de TV Azteca, la polémica pareja que tanto ha sido señalada se encontraría viviendo plenamente en México pese a todas las imputaciones que están en su contra. Recordemos que en múltiples oportunidades Tita Bravo ha destacado que la famosa presentadora de televisión de TV Azteca no le permite ver a sus nietos. Pero ahora Doña Bravo decidió conversar con la revista TV Notas. Y habló sobre el supuesto paradero de esta polémica conductora de televisión. La ex-suegra de Inés Gómez Montt estuvo señalando que desde hace varios meses atrás, ella mantiene una enorme preocupación en su vida por no saber del paradero de sus nietos. Seguimos sin ver a mis nietos y sin saber cómo están, no puedo creer que las autoridades aún no hagan su trabajo. Desde el mes de febrero Inés y su marido regresaron a México y aún no se hace justicia. Ella sigue escondidita gozando de privilegios y nadie puede hacerle nada. Y es que la madre de Javier Díaz Bravo, justamente ex-esposo de Inés Gómez Montt, fue cuestionada recientemente sobre cómo ella sabía del paradero de la conductora. Por lo que explicó que tiene muchas amistades en la República Mexicana y que serían estas mismas las que se han encargado de informarle dónde se encuentra escondida Inés Gómez Montt. Es una casa de seguridad ubicada en Chiapas. Según me enteré, estuvieron unos días en la Ciudad de México y después se reubicaron hasta allá. También sé que los niños ya no están con ella. Me parece que están bajo el cuidado de la mamá de ella en otro sitio, lo cual además no me parece justo, porque para eso está su papá. Mi hijo es quien debe tenerlos. Finalmente, Tita Bravo también dio su punto de vista sobre cuál cree que sea la mejor forma para socavar el menoscabo que esta pareja causó. Y lamentó precisamente que Inés Gómez Montt tenga que pagar los platos rotos de lo que hizo su marido. En el caso de Inés, no sé si la van a juzgar o no, ya que desafortunadamente está igual de metida que él, porque ella firmó varios contratos, le conseguía gente del medio del espectáculo para limpiar el dinero y le daban sus ganancias. Así que ella siempre supo lo que hacía. Tal parece que Tita Bravo siempre ha estado un paso adelante de las autoridades. Y ahora nuevamente viene con esta revelación que causa mucho de qué hablar. Pues según ella entonces, la famosa conductora de TV Azteca se encuentra ubicada en Chiapas. Y entonces las autoridades no han hecho absolutamente nada para dar con el paradero de esta polémica conductora de televisión. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto y si consideran entonces que esta señora tiene mejor información que las mismas autoridades o si consideran que simplemente está hablando desde su disgusto para revelar cualquier tipo de información que simplemente se anda rumorando por los pasillos. No dudan en suscribirse a nuestro canal y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.